Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy, bueno, hoy cumple años Call of Duty Warzone, cumple su primer año, estamos celebrando su primer aniversario por lo cual de fondo tendrán gameplays de Warzone, los cuales habré subido durante este año y momentos importantes como mi primera partida, mi primera victoria, esa victoria que hicimos sin disparar ni una bala cuando hablamos de la grau, los revolvers, todo eso, todo eso, pero lo importante de hoy es el comentario y es que tengo muchas cosas que comentarles al respecto de Warzone, cierto? la primera, vamos a ver, vamos a ir por partes, tengo estructurado esto mas o menos, entonces ahí vamos viendo el 10 de marzo de 2020, esto no se cuando lo estarán viendo, eso si lo estoy grabando hoy 10 de marzo pero eso si no se cuando lo estarán viendo, sale Warzone, cierto? nadie confiaba en Warzone, habíamos venido de la mala experiencia entre comillas que fue Blackout el Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4 y fue como un proto Warzone, fue como el inicio de lo que vendría siendo Warzone fue como una prueba y error, una prueba y error la verdad no nos gustó casi a nadie, la verdad, no tenía, no era tan bueno, cierto? entonces no confiábamos tanto en Activision, no teníamos mucha fe pero cuando salió Warzone, lo único que nos queda es aplaudir del buen trabajo que han hecho con Warzone han cogido una saga que estaba en decadencia y pum, otra vez a lo más alto, otra vez porque ya lo estuvo y Call of Duty siempre debería estar en lo más alto entonces, repasemos lo que fue, repasemos lo que ha sido al inicio, 150 jugadores en un mapa inmenso eso es el concepto de un Battle Royale pero en Call of Duty nunca habíamos tenido nada de ese estilo, nunca ni de lejos por lo cual para nosotros, no solo para nosotros, jugadores de Call of Duty sino para los desarrolladores era difícil adaptarse a ese concepto por lo cual las partidas se demoraban horas y horas en buscar buenas lobbies la conexión iba fatal era de lo peor era de lo peor eran muchas horas de grabación para que te saliera una sola partida medio buena por lo cual fue al inicio un calvario pero eso lo entendemos entre comillas porque era la primera vez en la saga de Call of Duty que hacían algo tan gigante por lo cual evidentemente no tenían la mejor experiencia del mundo eso se perdona luego, otra cosa que ha acosado al juego desde los inicios los hackers los hackers siempre han estado ahí desde los primeros días, desde las primeras partidas ya había gente con AIMBOT que si con el UAB que si con el Wallhack el de disparar a través de las paredes todo, 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 todo ya lo tenían tenían los hacks completos de estos dos errores que les acabo de mencionar a día de hoy ha sido solucionado uno y es el de las partidas y es que el tiempo de búsqueda de partida se ha vuelto muy corto y la verdad siempre se encuentran buenas lobbies pero los hackers eso si no ha sido arreglado eso es un punto que trataremos más adelante en el video que sigue fastidiando el juego evidentemente no es algo crítico no es algo por lo que todos nos vayamos a ir de Warzone pero si es algo que molesta a las narices otra cosa que ha acompañado el juego desde el inicio las armas chetadas quien nos recuerda en el inicio cuando descubrimos que la Grau funcionaba tan bien todos con la Grau, todos con la Grau no importaba la secundaria, todos con la Grau luego creo que fue el RPG el RPG, Dios mío yo me acuerdo de esos gameplays esas jugadas increíbles que se hacían con el RPG los revolvers duales estos del copón y un montón de armas más el más reciente creo que fue el DMR el de, Dios mío que huevo nada el DMR o sea no puede estar tan chetada un arma pero yo vengo de Warfare 2 eso la verdad es que no me afectan las armas chetadas no es algo que me afecte mucho yo soy de Rusia pero siempre han estado ahí siempre han estado ahí y otra cosa yo creo que es el principal punto a destacar de Call of Duty Warzone han sido los eventos la introducción de eventos tipo Fortnite pero a veces creo que mejor en primera el evento de revelación de Black Ops Cold War como empezaron a salir teasers como en medio de la pantalla te salían letras en ruso y todas esas cosas y luego al final el trailer de revelación luego como juntaron los dos modos de juego y nos dieron una experiencia genial más eventos el evento de Halloween en el que te aparecían screamers y aparecía Jigsaw y todas esas cosas y luego que si los bunkers que si las tarjetas que si teníamos que escuchar el teléfono y adivinar ruso era un montón de cosas espectacular espectacular el lore que se han ido montando desde el día cero hasta hoy ser una continuación entre comillas de la campaña del Modern Warfare de 2019 conectarlo con Black Ops Cold War todo ha sido increíble la verdad y ahora el evento que se nos viene que si los zombies van a invadir Vietnam que si van a tener Hitsotal una nuclear que si no se que que si va a aparecer South Mac Davies muchas otras cosas muchas cosas que la verdad a mi como fan de la saga me entusiasman me entusiasman me emociona y todo eso en general ha sido Warzone Warzone sin duda alguna ha sido lo mejor de la saga hasta ahora el mejor modo de juego lo mejor lo mejor tomo la saga y pum la levanto como no lo hizo ni siquiera Black Ops 3 Black Ops 3 a ver les explico para un poquito de contexto veníamos de Advanced Warfare cierto bueno veníamos de Call of Duty Ghost bueno caimos Advanced Warfare levanto la saga mucho muchísimo luego salio Black Ops 3 pum al cielo la saga y luego Infinite Warfare se vino al piso la saga luego descubriríamos que es un juego excelente como pocos han salido como Infinite Warfare pero estábamos en el suelo Black Ops 4 digo World War 2 seguíamos en el suelo Black Ops 4 seguíamos en el suelo Modern Warfare de 2019 levantó el juego a más no poder el multijugador fue ocasionando una caída marzo de 2020 pum para arriba con Warzone Warzone levantó la saga a un nivel del que nunca había estado volvió a batir sus récords de ventas de jugadores récords que ya tenía muchos de horas de juego todo con Warzone ha sido increíble yo de verdad estoy muy agradecido porque Warzone ha salvado la saga que amo de corazón entonces nada gente eso sí les voy a hablar un poquito del tema personal no he estado muy activo con Warzone en el canal ya saben que el contenido principal del canal se está volviendo el fútbol profesional colombiano la verdad me gusta eso me gusta eso pero quiero que volvamos a Warzone entonces les prometo se los prometo prometidísimo que vamos a empezar a tener mucho más contenido de Warzone que si sale un arma nueva gameplay que si sale un modo nuevo gameplay que todo evento nuevo gameplay eso sí emisiones en directo pues de momento todavía no puedo hacer mis recursos son limitados pero eso sí vamos a estar ahí dándole duro vamos a retomar Call of Duty en el canal en forma vamos a retomar los gameplays en forma porque estamos teniendo muy pocos entre la saga de Call of Duty 4 y nada más y nada más uno que otro video de clásicos pero nada más entonces vamos a tratar de retomar Warzone y bueno ya les hablé del pasado les estoy hablando un poquito del presente y ahora les voy a hablar un poco del futuro de lo que quiero que se venga como una pequeña lista de deseos para este Call of Duty Warzone en su segundo año de juego que esperemos siga en la cima vamos a ver lo primero comunicación y transparencia en cuantos juegos no apenas entras pum te sale un aviso como de 30 páginas que te dice todo lo nuevo que han implementado porque como todo eso en Warzone no pasa eso hay muy poca muy poca transparencia lo más que nos informan son las oleadas de baneos pero nunca nos informan de los Shadow Bans nunca nos informan de las listas negras nunca nos informan de las listas blancas cuando cambian el meta nunca se nos dice tenemos que averiguarlo nosotros mismos entonces deberían deberían tomarse la molestia yo sé que nadie lee esas cosas pero esas cosas se agradecen se agradecen que estén ahí en otros juegos como por ejemplo Gears of War yo hace mucho tiempo no entraba al Gears of War ayer entré pum mensaje de este tamaño que me decían no sé qué y evidentemente no me lo leí entero pero bueno ahí más o menos me enteré la verdad se agradece el mensaje otra cosa de la que mucha gente se queja el equilibrio de las armas hay cosas que cuando están chetadas están muy chetadas muy como la Grau como el RPG como las Duales como el DNR a mi la verdad no me afecta yo vengo de Warfare 2 ahí todo está chetado no me afecta no es algo que me afecte mucho yo soy de Rusia lo que así me afecta y es la diferencia principal con Warfare 2 es que en este juego dos armas están chetadas no puede estar una o dos no pueden ser tres no pueden ser más siempre en este momento el meta es la AUG y la FFA nada más si llevas esas armas nadie te puede hacer un cara a cara tiene que tener mucho talento mucha habilidad y tú tienes que ser muy malo en cambio en Warfare 2 teníamos hablando de fusiles de asalto que era lo más chetado teníamos la M4A1 teníamos la TAR-21 teníamos la ACR cierto teníamos el AK y teníamos uno que otro que perdón se me escapa subfusiles eso teníamos el P90 y teníamos la UMP45 espectacular como iban todas luego hablando de pistolas teníamos la Magnum cierto la M9 que era un cheto absoluto luego hablando de francotiradores un poquito que si el Barrett que si el M21 que si la intervención en ligeras la RPD la M200 algo así se llamaba no me acuerdo ven ven mi punto todo estaba chetado todo 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 era muy poquito lo que no estaba chetado aquí es muy poquito lo que está chetado yo no les pido que todas las armas de la categoría estén chetadas no yo les pido que en el meta debería estar un subfusil dos subfusiles si quieres digo digo dos fusiles los que están ahorita puedes incluir más armas es lo que hay gracias a la inclusión de Cold War en Warzone armas es lo que hay puedes poner la comando puedes ponerla la EBU lo que tú quieras cierto luego puedes poner un poquito más de subfusiles una que otra pistola no estaría mal como en Call of Duty mobile la Desert Eagle por ejemplo un sniper un par de snipers no estarían mal una ligera que yo he visto que gente que muy poca gente utiliza las ligeras las escopetas todo debería estar dentro del meta ay se me olvidaba la spaz de Warfare 2 dios mío que me pasa soy un maldito hereje pero en general eso más cosas chetadas a mí me gusta ir por el mapa como Rambo invencible pero me gustaría que la gente pudiera ponerse más armas que no todas las partidas veamos siempre la Grau siempre el que gana tenía la Grau tenía los revolvers no un poquito más de variedad si me tienen un poquito más de variedad eso es lo único que pido el nuevo mapa en cuanto al nuevo mapa que le pido que sea tan bueno como este dicen que va a tener mecánica de Black Ops que se va a llamar brote algo así que va a mezclar el mapa de Black Ops con yo no sé qué yo solo le pido que sea tan bueno como este mapa dicen que va a tener mejor ambientación que puede tener mejores gráficos yo espero eso les agradecería pero con que sea tan bueno como este diferente eso sí diferente porque ya un año entero con el mismo mapa es verdad que aburre un poquito pero diferente solo les pido eso y ya no me quejo no me quejo de más otra cosa muy importante el sistema anti cheat Call of Duty recauda tanta plata que nosotros no nos la podemos imaginar es más dinero del que todos nosotros juntos podríamos juntar en toda nuestra vida y nuestros sucesores nomás en microtransacciones Call of Duty recauda como mil millones al año yo no sé una cifra pero estratosférica eso no les alcanza para poner un buen sistema anti cheat como el de Clash Royale por ejemplo algo así algo gente algo algo un sistema anti cheat por favor que no que no veamos más hackers que eso arruina la experiencia de juego hay gente hoy en día que hace directos y se lucra a base de mostrar oh lo bueno que soy usando hacks usando hacks o sea eso que presentación tiene no tiene presentación pero lo que les digo un poquito de dinero invirtamos verán que van a volver muchos jugadores por Dios otra cosita algo muy personal no podemos hacer esto del sistema de búsqueda de partida lo que les expuse hace un mes no puede ser que vaya a ser un pay to win no 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 Warzone tiene que seguir como está no nos inventemos estupideces el juego está bien como está se están llenando los bolsillos de una manera pero absurda y el juego es gratis para más colmo entonces dejemos el juego como está lo que funciona es como equipo equipo que gana no se cambia lo que funciona no se cambia es verdad que algunas veces hay que innovar pero en esto no en esto no y nada más gente una reflexión final si Call of Duty Warzone sigue como va se va a comer a Battlefield este año no va a haber discusión entre cuál es mejor no porque Warzone le va a pasar por encima como una maldita planadora a Battlefield le va a pasar por encima no veo que puede hacer Battlefield para ser mejor que Call of Duty puede ser el mismo y así lo hará bien pero nunca será mejor nunca será mejor no lo ha sido no lo será entonces esperemos saber qué hacer además esto es bueno porque como este año sale Battlefield sale un nuevo Battlefield los desarrolladores de Call of Duty se van a ver obligados a sacar un mejor producto por lo cual pues vamos a ver yo lo dejo ahí espero que el producto sea bueno muchas gracias lo que les digo vamos a seguir subiendo Warzone vamos a empezar a seguir mucho mucho más Warzone muchísimo muchísimo o sea les van a explotar les va a explotar la cabeza de tanto Warzone se van a decir pero J2 entre el fútbol profesional entre Warzone entre los clásicos cuando duermes pues ni voy a dormir por subir Warzone no mentiras muchas gracias gente nos vemos mañana este creo que es el primer este es a ver como les explico esto lo estoy grabando cuando lo estoy subiendo lo estoy subiendo mañana pero lo estoy grabando hoy o sea es un lío es un lío pero creo que tendrán otro video no lo sé la verdad no lo sé entonces gente yo lo dejo ahí muchas gracias por verme y hasta la próxima adiós viva Warzone visca Warzone a la Warzone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!